El mundo de la salsa está de luto, luego de una larga lucha contra una enfermedad renal, falleció ayer en Cali, Frank Lebron, el menor de la icónica agrupación salsera. Este es un homenaje al gran conguero y fundador de los hermanos Lebron. En la nube estrepado, como en una de sus interpretaciones más queridas, así está ahora el gran conguero Frank Lebron, quien desde ayer mismo se instaló en el cielo de estrellas, acompañado por nadie más y nadie menos que su hermano mayor, el gran Pablito Lebron, quien ya se le había adelantado hace tres años. Frank era el golpe de los Lebron, el hombre que identificaba el sonido clásico de la banda Niyo Rican, que desde hace varios años se instaló en Cali, una ciudad que los acogió como propios y que les ha brindado cariño y respeto musical. No han sido pocas las veces que Frank y sus hermanos Carlos y Ángel han estado en 90 minutos. El sabor de esta banda está metida en el ADN musical de los caleños. Desde 1981, cuando lanzaron su on-play, Criollo, y allí tronó 10 lágrimas, los Lebron se volvieron ídolos para los caleños. Por cada risa y 10 lágrimas sacudió la loma de Siloé y bajó como una ráfaga musical por los griles de la calle Quinta. Los parceros la cantaban en los cementerios para despedir a los amigos caídos. En Saturday, enseguida a los antiguos cinemas, los pelados de Sucre y San Judas daban una pausa en su guerra musical, cuando Pablito y sus hermanos subían la temperatura de la rumba. Hoy me dicen no llores, pero yo tengo que llorar, el dolor no me hace falta. Tu partida, Frank, qué pena, qué pena me da. Hasta siempre, conguero de la vieja escuela, que el sonido de tus tambores descienda desde las nubes.